Uno de los problemas que más aqueja a la familia mexicana es la paca de ropa Hoy vamos a investigar más a fondo un poco de ese tema Gracias a la gente que conocimos en el último video de la paca Estamos aquí en una lluviosa mañana en lo que es el Tianguis de San Juan Estamos viendo como están terminando de levantar el... Lo que va a ser el techo, ¿no? La luna que nos va a proteger de esta lluviosa mañana Donde se está terminando de poner el puesto El puesto de la paca Veremos cómo bajan esas pacas de ropa Podemos ver cómo se abren y podemos ver cómo laboran Ahorita son 5, 5 y cuarto de la mañana Un poco tarde para algunos Para nosotros es temprano Hoy, hoy veremos lo que es el estilo de vida y el cómo se trabaja en la paca de ropa Acompáñenos Ok, ahorita estamos en lo que mira Quiero hacer el levantamiento del puesto Están sacando todos los fierros de las camionetas La luna pues tiene que ser sostenida por fierros, cuerdas Porque más en esta temporada de lluvia pues es importante tener el puesto bien cubierto Una tela y una luna que los cubre Podemos ver un poco de la labor Ahí los amarres Una coordinación, tiene que ser coordinado Mira Pueden ver cómo todos trabajan en equipo Y todos lo hacen al mismo tiempo A la cuenta de 3 van levantando lo que es el puesto La podemos ver, mira Podemos ver acá Se ve pesado la verdad Todo está en su fajita acá para cargar Pero al final es una labor que en equipo se va consiguiendo poco a poco Mira, ya vamos viendo cómo Ya se levantó Lo que va a ser el techo, ¿no? El techo del puesto Sí abarca lo que es como unos, dos, tres Como unos cuatro puestos, ¿eh? Si está amplio Mira, ahí están haciendo otro proceso Esto es un hobby Ah, sí, esto es donde van los bancos Ah, huevo Sí Échale, vamos ¿Se van a poner las tablas? Para poner la ropa Para las tablas Para las tablas Se ven que se van a empezar a dar Están ligeras estas, mamá Pero hay unas que sí pesan chulas, ¿eh? Están ligeras ¿Están ligeras? Sí Hay otras ¿Están más pesadas? A ver, me llevo a estretar Dale, ayúden, compañero ¿Para dónde es? Para allá Sí Sí, sí, sí Sí sienten un poco pesadas, ¿no? La verdad no tanto Sí es un tubo bastante rígido, ¿eh? Sí se echan de a varias Sí, sí pesa un poco nada más Pero mira ahí Lo que unos van poniendo Otros van como ahí medio armando Como lo que es el esqueleto, ¿no? El esqueleto que va a albergar las tablas Donde se pone la ropa El siguiente proceso es el de la tabla A ver Deja, voy viendo cómo lo hacen Para ver si lo puedo dominar yo ¿Qué? ¿Jalón? ¿Jalón? Mira, escalón ¿Espaldita? A ver, va Creo que ya la entendí ¿Jalón? Sí, es pala, papá ¿Pensada, no? Sí, eh Pal, pala, pala Pa' arriba, papi Pa' arriba Eso Está padre ¿Qué es eso, blanco? ¿Esto le pasa a todos los primeros? Sí, ¿no? Sí Pura chompa, pura chompa ¿Qué? Es que eso está pensada, eh Si tiene sus kilos Pero mira, como que ya La cabeza siempre ayuda La cargaron ¿Cómo lo ves? 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 Acá, blanco Ah, pa' allá Ay, mucha vuelta Ponemos la línea primero Para luego agarrarnos derechito Ahí está Sí Por así, blanco Ahí está, padre Esto es muy grande, güey Sí, nada El tamaño es el que Esta vez se va a hacer golpe Cuando las primeras veces empiezo Ajá Esto es un poco dificultoso Ya que las maderas están largas O el puesto no sabes cómo acomodarlo Cuando no sabes, pues la neta hay que preguntar, ¿no? Sí, sí, sí Aunque tiene pena Tienes que preguntar, ¿sabes por qué? Porque la neta, entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Sí Mejor pregunta ¿Qué tal? ¿Cómo lo hago, cabrón? Y ahí dice No, pues órale Tienes que todo Pero si no lo sabes Pregunta Sí, sí, sí Disculpa Voy a preguntar ahora Cada que no sepa Decía mi maestro, ¿no? Hasta cuando Cuando pregunta Se acaba El ignorante Eso sí Así decía mi maestro Pero venme ¿Dónde estoy? Una indirecta Muy directa La que me llegó Cada que no sepa De algo Voy a preguntarles De verdad No hay preguntas tontas Hay tontos Que no preguntan Ah, mira Voy a probar esa Es diferente Técnica ¿Qué es que tienen un peso? Está mal Cuando yo la presencia Que si no hay peso Uy, hasta el papa ¿Listo? ¿Como cuánto pesa Cada tabla? ¿Cómo no? Unos 20-25 kilos ¿Unos 20-25 kilos? ¡Shit, man! Pues sí, me faltó faja Me faltó faja ¿Se va a salir? Sí, mejor Ahorita me aguanto Sí, sí Porque si no Si ahorita me pasan Una faja Mira ¿Y cada quien Trae su faja? Sí La madre Ya la verdad Se les nota Ya más la maña Como en corto La deslizan La sacan Y la van poniendo Pero tienen todo muy claro Podemos ir viendo Como ya Ya tiene más sentido O como cuando llegamos Ya se alcanza a ver Un puesto Ya mejor distribuido Ahorita lo que va a ser interesante Es ver En qué parte ponen Cada ropa Deben de saber ya Seguramente Qué paga es cada cual Buenos días Gente que apenas va Regresando a sus casas De la fiesta Mientras nosotros Laboramos No Estoy viendo un poco Del amarrador Se le tiene que meter La fuerza ¿Hay algún nudo en especial? No, ninguno Era normalito Como si te amarrara Las agujetas ¿El mismo de las agujetas ¿No ocupas? Papi Ah Estamos pura Estamos escuchando Un poco de la cabrón Mira Uff Mira el que veo por ahí Lo que veo Es un puesto Sabiamente colocado Donde lo que puedo ver Es café Pan Yo creo que ahorita Vamos a recurrir Un poco a Un cafecito Un pancito Pero hay que ganármelo ¿No? Porque Creo que no hemos hecho mucho Y la verdad Cuando vi que todos Traen faja para cargar Me di cuenta que Pues que mi esfuerzo Que estaba haciendo Solamente Para quedar bien Con el video No va a servir de nada Si me voy a quedar Sin mis Testículos ¿No? Se me van a caer Me van a quedar colgando Si saben que trae cada paca Si tienen Las marcamos Ah las marcan Para saber que trae cada cual Para saber que prenda trae Precios Y también ya tiene Cada paca tiene su lugar Ajá Las acomodas Bueno depende O sea si no siempre La acomodas Del mismo Al gusto Dependiendo del día Que nos toca Por ejemplo Hoy es domingo Hoy ponemos de un lado Precios De un lado Lo más barato De un lado La chachara Ah ok O sea ya tienen Bien estudiado eso Ya saben que así va El domingo En esta creo que Que vienen Los puros malos Tienen lonas Para cubrir las tablas Y no se jale la ropa La primer paca que baja Es la de lonas Entonces podemos ver Lonas del mismo color Todas rojas Si O para distinguir al puesto No Se tapan las tablas Y con eso ya no se jala la ropa Ni se ensucia tanto Mira ahí Sabemos el primer Secreto Es que la primera paca Que se baja De la paca de ropa Es la de las lonas Y de ahí pues ya viene Lo bueno Según yo lo que sé Llegaron desde cuatro y media Ya son cinco cuarenta Ya llevan una hora y diez Montando La verdad que El montaje del techo Si fue bastante complicado Aquí es donde está La paca de ropa Se pueden ver bastantes La verdad es que si Se ve un camión Bastante lleno Son bastantes pacas Hasta ahorita Mira cuántas personas Están laburando Dos Cuatro Cinco Son cinco bien activos La verdad es que son cinco Yo cuento como diez Porque corren Y andan de aquí Para allá Ah los botes También sirven como Como los banquitos Metálicos También sirven para Colocar tablas Los botes Si no hay bases Con botes Si no hay bases Con botes Ya ves Entonces se puede Solucionar allá También si no hay Si no hay agua En el baño Con un bote Si no hay baño También en un bote Puedes hacerlo El bote es la solución Se montó aquí Toda la lona roja Y ya están montando Las demás lonas rojas Que ya escuchamos Que es para evitar Que la ropa se ensucie O se rasgue Se lastime Pues con la madera Puede ser fácil ¿No? Una astilla Algo ahí Se jala la ropa El hilo puede ser Demasiado sensible Lleva las pocas De ropa Dale Memo Espérate No acabamos Que se bajan Las pocas por orden ¿Si? ¿Qué wey? Se ve un poco Es penosa Disculpe No ¿Esta cuál es? ¿La de qué? Suéteres ¿Suéteres? ¿Es cierto que Cuando se abre la paca Es donde está lo mero bueno? O sea cuando Suéteres ¿Cuál es lo bueno? ¿Cuál dirías que es donde viene lo bueno? Esta y la otra que viene ¿Esta y la otra que viene? ¿Podemos tener la suerte De abrirla ahorita? Suéteres Por eso Pero o sea ¿La abres y Ahí sí está lo bueno? Sí ¿Pero que es al azar Viene en todos lados O hasta arriba viene lo bueno? No viene así revuelto ¿Si? ¿Si viene revuelto? ¿Y tú que por ejemplo Tienes el acceso antes También le das una checada Para ver si te sacas algo? No ¿No? ¿También al mismo tiempo Que la gente descubre Es que hay? Sí Ok Ya en el último Ya pues O doblan Para mí no Amarran A huevo Vamos a seguir El transcurso De la primera paca Que va a bajar De aquí del camión Vamos a seguirla A ver a qué Madera llega A qué lugar llega Vamos a Ver si podemos Estar ahí cuando se abra Poder observar un poco A ver si podemos Encontrar algo chido ¿No? Ya aprovechando Que estamos aquí temprano Se ven bastantes Como cuántas Pacas son Entonces que son Como unos 36 Más o menos Vienen como 36 Pacas Se ven chanchas Como cuántos kilos Cada una? 60 kilos ¿60 kilos? Son más pesadas Que las tablas Sí Como 50 kilos Ahí ya se puso La música Se ve que acá El que llegó Ya a poner Su puesto Sí Llegó con todo Todo el ambiente Llegó a prender Un poco ¿No? Suéter Aguas Aguas Vamos a seguir La primera Porque baja Aquí va suéter ¿De acuerdo? No hay una Por acá Y así ¿Si hay más grandes? Sí No hay Una por acá Y así Pero no Hombre Eso es para Los güeyes Más bestias Es para los güeyes Más bestias Dice Mucho chavo Escúchame la otra Llegó Si me la había creído Esa 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 A ver Va Va Esa ¿De dónde va? De donde se agarra ¿De aquí? Apenas y para mí Mira Ah sin manos Mira Mira Parece lanzamiento De bala Aquí ¿Ese sí está pesado o qué? Sí ¿A dónde va esta? En esta No, esa sí está bien pesada ¿Qué era eso? Ropa deportiva ¿Ropa deportiva? Me faltó ropa deportiva Para cargar esa ropa deportiva La verdad 40 ¿Qué cada número significa algo? Sí El precio Ah ¿El precio cuándo cuesta? 30, 40 Se clasifica como la marcamos con la mancha ¿Con las bolsas? Ahí nos damos cuenta De qué clase es Precios Si es zapatos Si es peluche La mercancía que traen Y es que si no la marcamos Se revuelve ¿Y le hacen la madre? Le ponemos una bolsa negra Una bolsa blanca Según al precio que sea Más Más que nada ¿La bolsa negra qué significa? ¿Mande? ¿Bolsa negra qué significa? Así por lo regular Es precio Así por lo regular Pero nosotros la ocupamos Este blanca Este Pero para que no se nos revuelva Mejor así este Batas y pijamas Mejor la marcamos Ah Porque si nos equivocamos Si es donde la regamos Si se revuelve ya valió Ahí está Una pérdida Ay esa Se llevó muy poco La verdad Se llevó muy poco La verdad Que cerros nuestros Después de bajar ya ¿Cuál es el siguiente paso? Después de bajar las pacas Poner los precios Ah ¿Primero se designa el precio? Se designa el precio Y ya se tapa la mercancía Y ya más al rato Se abre Y se lleva la ¿Cuál va primero? ¿Tienen de todos Todos? Todos los mismos Depende de la mercancía Que traiga Esto es un Letreo doble Ropa deportiva Dame y caballero Sin cambios Todo es sin cambios Papá Como que los dobles Se ven bien ¿No? Y si hasta que saque Todos los precios Y los letreos Ya se abre ¿Verdad? ¿Nadie abre antes? No Se tapa ahorita ¿Ah se tapa? Sí se tapa Hasta el rato Más al rato Ah ¿Más al rato se abre? ¿Y ahorita que se tape ¿Qué? ¿Un cafecito? Desayunamos El vacón El mejor momento del día Hermano Entonces acá esto Se tapa al parecer Y hasta el rato Se destapa A ver Para tener todo ya bien puesto Para ¿A qué hora se destapa? A las 7 de la mañana ¿Como a las 7? Son a las 6 ¿Y estos ustedes los hacen o los compran? No los compran patrón Los compran patrón así hecho Un negocio que no se ha explotado bien ¿No? Creo que Nos podemos meter ahí Como que podemos modificar estos letreros Vamos a hacer unas cosas Más atrevidas Y pues Ofrecer un poco de propuesta ¿No? Y ya aún así Una vez puestos los letreros Tapada la mercancía Esperando el momento para poder vender Llega el momento del desayuno Al parecer dicen que Este es el desayuno bueno A ver ¿Puedo ver qué hay? Es que quiero que lo ofrezcas Hay café con crema Hay chocolate Hay café solo A ver yo quiero un café solo Igual quiero un café solo Son dos cafés solos ¿Tú? Tres cafés solos Este está cargado Este está ligero Y este Este también es ligero ¿Sándwiches? ¿A cómo? De a 12 pesitos ¿De cuáles? ¿De qué hay? Jamón con queso blanco Jamón con queso blanco Jamón con queso blanco O tenemos estos especiales de Pechuga Jamón con queso blanco A ver unos de estos ¿no? De que calo todo modo Si le falta más café Te traigo más café No, está bien Está bien Está perfecto Entonces ahorita ¿Qué es el desayunito? Desayuno, el relax Desayunito relax Y ya a las 7 se da Por iniciada la venta Y si llega gente Más temprano O si llegan hasta las 7 Hay veces que si Vienen y preguntan A ver si ya vamos a abrir Pero no hasta las 7 Pero si llega la gente Pues si se abre Pues la abres Ajá La que quiera Ajá De lo que hay ¿Qué vienen? ¿Sí siempre vienen a abrir? ¿Alguien viene aquí a abrir las pocas? A veces sí ¿Es cierto que ahí cuando la abres Está lo chido? Sí, pues sí Está lo O sea, como a qué tiempo A qué hora se va lo bueno Si ahorita son las 6 Abren a las 7 A las 8 Ya no hay nada bueno Como a las 9, 10 Ya se empieza a caguar Entonces es venir antes de las 9, 10 Ajá Si temprano Por ahí Encontrar la chuleta Sí Es lo chido Algo para allá Es lo chido aquí, ¿no? Si la cagas La banda te hace saber Que la cagaste Sí Para que no la vuelvas a hacer, ¿no? Ahorita pues Provechito padre Con el cafecito Pancito Yo aquí Sandwich Sandwich Pechuguita Así viene su pechuguita empanizada Su jamón La verdad es que sí Se ve bueno, ¿eh? La verdad es que sí Se ve bueno El café La verdad Un poco frío No, o sea, no tan caliente Tampoco está tan frío Pero está tibio Y Sandwich Está bueno Y ahora sí aquí Mientras ya todo está montado Ya están los letreros colgados Ya están las pacas en su lugar Las tablas puestas La lona Llega el momento de esperar El momento de Descansar, ¿no? Un poco de lo que puedes De lo que puedes descansar, ¿no? Porque lo que viene después Pues Es chinga Es chinga Entonces Se aprovecha para Para descansar un poco Y aquí estamos Ya son las 6.37 de la mañana Ya avanzó el tiempo Ya llevamos un rato Ahorita me estaban platicando Que ellos sí llegaron Desde las 4 y media Aún así lloviendo Estaban montando todo Eso no alcanzamos a llegar Lamentablemente Pero Aquí seguimos A pie de guerra Podemos ver como hay otros Que Otros puestos que van llegando Ya un poco más tarde Pero pues aquí Más temprano Aquí Y por fin La espera ha terminado No les voy a mentir Me dormí Una siestita ahí De 10 15 minutos Ya pasó el tiempo Son las 8 de la mañana Ya son 8 de la mañana En punto Ya se están empezando A abrir las pacas Aquí está la La de pijamas Mira Como la van a ver No si va como ahí Se lleva su orden ¿No? Va como dobladilla Si la doblan Cada que la juegan Para levantar Doblamos Para que veas Se va abriendo Acá Esta de qué Es ropa mixta Mixta de 30 Mixta de 30 Empiezan a notar Por aquí Para la chamba De la pachanga De la chamba De la pachanga Camisita Para niño De la pachanga Más de 5 mil Prendas y colores Más de 5 mil Prendas y colores Dice que Están poniendo Las rejitas Para Para dividir ¿No? Si, para que no se nos revuelva Así, ¿no? No se reprende ¿Qué? Cuando se revuelve ¿Qué? Si se hace ahí Un No, pues más que nada En el precio ¿No? Ah, ¿el precio? Si, pues este es de 100 ¿De a 100 el traje? Si, este es de 70 De 70 la pieza Acá ya también Se está viendo La paca de ropa de casa Colchas, sábanas Cortinas Cerredones Almohadas Almohadas Y aquí ya como Igual Por ejemplo Precios, papi Desprecios ¿Qué tal almohadita? Como ese En 80 En 80 En 80 Se ve finito acá Pues lo puedes poner Aquí en Una silla Un sillón Está chido Para que tu perro No ande durmiendo ahí Con su playera Del Cruz Azul Mejor ponle Una almohadilla Padre Las ropitas Para Pura de 30 ¿Cuántos fueron Pura de 30? ¿Como 8 paquillas? Sí Ah, mira Pues se puede contar Con cada sábanas 4 5, 6, 7 ¿7? ¿De repente Esas sábanas No se te mezclan Con la ropa De casa? No ¿Estas ya las tienen ahí Seleccionadas? De una tarde Igual Estamos en Enhorabuena Volta la ropa Volta la ropa Volta la ropa Venga Venga Señora Venga 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 Comprar Rematarle 30 30 Te puedes escuchar Para el marido Para la mate Para el mantenido Venga 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 Normalmente ¿A qué paquillas Llegan a comprar más? La de mujer La de mujer Es la más vendida Porque ellas son las que siempre quieren cambiar Seguir Uno como sea Pues hasta aguanta Dos, tres días Con la misma playera Pero ellas no Ya se bañaron Ni quieren cambiar Si se volvieron a bañar Otra vez Ya se les ensució Y otra vez Tres veces al día Creo se cambian Por eso es que Se vende más la de mujer Si aquí es donde podemos ver Cómo va Desamarrando En lo que viene siendo La paquita Mira La desamarrando Ahorita ya vimos Se nos ha informado Que para guardar Si se le da una dobladita A la ropa Para que lleve ahí un control Mira Si así como tú Tú le abres así el montón Y dices No pues así lo han de guardar ¿No? Como tú le ha Hecha montón Como tú le ha Hecha bola Pero no Ya vimos Mira Ya se está acercando Un primer interesado Un primer interesado En la de 30 Será que la primera venta Será de 30 Estamos viendo Estamos viendo ¿Cómo es esto? De asiento De asiento De asiento Pantaloncitos Pantaloncitos Camisitas Si viene todo Bien sortidito Siempre hay buena propuesta No 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 hay buena propuesta Hay de todo tipo Este como de lentejuela Algo más tornasol Está bueno No hay que revisar Precios Mira Si está todo bien dobladito Me iba a pintar un ¡Vara, vara, vara, vara! Escuché por allá Ya no nos sirve Mira la discreta Lo escuché Pero Me llegó al corazón Me llegó al corazón Aquí hay una Camisita de Reebok Vintage ¿No? Del Super Bowl 38 El año 2000 En Houston Al parecer Mira Esta con su etiqueta Y todo Sisten que por aquí Luego sale Lo bueno chuletón Nada más es ahí Nada más es de rascarle Aquí estás Con el grito A flor de piel Puro suéter 100 baros Es muy buen suéter Tiempos de frío Hermano Son tiempos de frío Hay tiempos de Usar suéter La paquita de cinturones Todos De a quince ¿Todos de a quince? ¿Ya cómo joven? Quince 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 Qué barato ¿Eh? Barato ¿Las duras de a como igual de a $15? De $80 a $70 a venta. Precios, precios. Precios, precios, precios. Una de $2 a la exploradora, padre. Esta como por ejemplo, ¿cuánto? $50, $70. ¿Todo lo decides así, con la mirada? Sí. ¿La verde? Este es de los Celtics. Sí, hay mucho de mujer, eh. Demasiado de mujer, nena. Fiel de piel de cocodrilo, hermana. ¿Hasta qué hora la atoran? ¿Hasta las 5? A las 5 hoy. 5 de la tarde hoy le dan, llegaron 4 y media de la mañana. 8. A las 8 ya. 4 de la mañana. Desde las 4. Desde las 4 óctimas hasta las 5 de la tarde. Y a las 5 levantan. Ya vienen yéndose como a las 8. Sí es, la verdad, es una labor de tiempo, ¿no? Es tiempo más el que invierten en... Ahorita vimos que llegan temprano, pues como para agarrar un buen lugar, para reparte la camioneta, para poder ponerse todo. Porque luego llega ya, toda la gente llega más tarde. Entonces, pues si llegan temprano aquí, es apañar. Ahora sí que el que madruga, Dios lo ayude aquí. Mira, un poquito de bufanda. Padre. Está toda perruna, ¿eh? Sí, ¿no? De panita. De panita. ¿Hay algún truquillo ahí para gritar? ¿Sabes cuál es el grito efectivo que hace comprar? Sí, exacto. Sí, es que cuando gritas, la mera de verdad jalas a la gente, ¿no? Dices, a ver, vamos a ver qué trae ese pinche grito. ¿Y cuál es tu grito poderoso acá para que la gente se acerque? No, pues a mí la mita la comandante decir, señora, señora. ¡Hola, señora! ¡Ya llegó la buena! ¡Ya llegó la buena! ¡La buena, la buena, la buena totota de la ropa! ¡Ándale y ándale! ¡Ándale y ándale, güerita! ¡Pero qué buena está! ¡Pero qué buena está, eh! ¡Pero qué buena está la ropa! ¡Sí, mire! ¡Pásale! ¡Búscale! ¡Búscale! ¡Yúdale y ándale! ¡No! 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 Estoy aventando un sablazo, ¿no? ¡Y a la vez! Estás vendiendo y a veces te estás promocionando tú. ¡Ya si no se me hace difícil! ¡Sí! ¡Órale yúdale 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 yúdale! ¡Chamaco aparatero! ¡Chamaco aparatero de la ropa! ¡Ándale y ándale! ¡Búscale, rúscale y revuélvale! ¡Ropa, ropa, 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 ropa! ¡A los bolos, a los bolos! ¿Cuánto te aguantaste ahí? También platicabas que es toda una travesía también llegar, ¿no? Sí, no. Para todos los que venimos de Leco, ya sea de Chima, Tezcoco, Valle de Chalco, los que vienen de Leco, pues sí, siempre es un poquito más tardado, pero siempre aquí estamos. ¿Sí encuentras transportes ahora? Sí, pues el transporte empieza a las 3 de la mañana, pues esa hora ya lo estamos esperando para llegar en el transcurso, pero más o menos la llegada, ya sea de Chalco o de Los Reyes, La Paz, o de acá lo que es Chimahuacán, andamos llegando como a las 4 y media. ¿4 y media? ¿Y sale de tu casa entonces a las...? A las meras 3. ¿A las meras 3? Sí, para que... ¿Te levantas alas? Que serían como 2.50 en lo que nos ponemos el pantalón y ir al baño, vámonos. No, pero venimos ya corriendo, ¿no? Si se aprecian, ¿no? Porque pues también es algo que de aquí pues sacamos para la patada, ¿no? Sí, sí, ma. Y pues la verdad, si no venimos a charmear, pues nos afecta, ¿no? Pero sí su chinga, ¿no? Levantarse a las 2 de la mañana y luego irte de aquí como a las 8 de la noche. Ya cuando te acostumbras, la verdad, ya es chido porque ya se te hace fácil, ¿no? Y al menos para mí a lo mejor ya no es costumbre, sino una necesidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la familia necesita comer, ¿no? ¿Y qué dices? Pues de aquí yo llevo mi comida, ¿no? Sea como sea, voy a estar ahí como guerrero chameándole para que salga el pancillo, ¿no? Para que salga el pancillo, ¿no? Lo poco o mucho, sí, lo que me lleve yo sé que es seguro a que yo ande en las fábricas y acá chameándole. Pues en las fábricas que te llevan 200 pesos, pero todo el pinche día igual encerrado. Y aquí la mejor... Y aquí la mejor... Y aquí estás como conviviendo... Sí, aquí es su payaso, ¿no? Porque no, pues convives con todo, ¿no? Y con toda la banda ahí. Oye, ahí si quieres comer, ahí hay bajoncito... No, pues ya está todo lo que tú quieres, ¿no? Como ya ves, en la mañana desayunamos chido lo que quisimos, un sándwichito, un pancito, y ya quedamos satisfechos y hay que darle a la chamba. De ahí hasta mediodía, ¿no? Como... No, pues un almuercito, unos taquitos, ¿no? Y ya de ahí otra vez a las 3, ya para irnos a... Sí, no, pues hay que estar alimentado para poder, ¿no? Para poder estar achando, ¿no? Porque a lo mejor dices, no, ¿quién puede descansarte? No, pero sí. Cuando empiezas a doblar todo este desmadre es cuando... Ay, güey. Es cuando sacas toda la fibra del equipo. ¿Cuánto tiempo es el levantar? El levantar nosotros nos tardamos así, el equipo, somos dos, cuatro, cinco carnalitos que nos tardamos, la mera de verdad, nos tardamos... Tendidos, tendidos, 3 horas. 3 horas, pero tendidos. Ahora sí que la mera, de verdad, nos echamos ganas todos. Pero cuando... Estamos conchas, a lo mejor nos aventamos otra media hora, 3 horas y media. Pero cuando ya... En 3 horas ya tenemos todo guardado, la camioneta, ya para irnos. Sí, porque igual se tiene que subir con un orden, ¿no? Sí. Para poder igual al momento de bajar igual que sea con un orden, ¿no? Sí, ahora sí que también en eso, porque si no también nos podemos equivocar y a la hora de pasarlas pasamos mal la que está marcada y otra vez nos revuelve. Y de repente ya estás vendiendo una de 100 en 30 pesos y ahí... Esa es la pérdida, la que nos... La pérdida, ¿no? El patrón, ¿no? Así que al patrón, porque a nosotros... Sí, sí. Pero así que... Tienes que ir a ver el negocio, ¿no? Exacto. Y si uno gana, también el... dale caronchil en su chesquita, ¿no? Son recompensados, ¿no? Sí, los recompensan a veces. Pues eso es chido lo recompensado del... La buena labor. Está más chido trabajar así, ¿no? En un núcleo donde te sientes apoyado de... No, pues más que nada, que la neta es dinero seguro, ¿no? La mera, ¿verdad? Porque a veces en otras partes no hay dinero seguro. Pues en la fábrica te pagan a la semana. Y aquí pues nosotros nos dan un chesco diario, ¿no? Ya te puedes venir y ir y venir en lo que tú quieras. Sí, en el día ya te vas recibiendo y ya lo vas... Sí, pero si no tienes dinero, ¿cómo te transportas? Aunque quieras ir a chambear, ¿no? Esperar hasta que llegue la quincena. Y pedir prestado y todo eso, ¿no? No, pero aquí no. Aquí tienes seguro tesorito, nada más echándole ganas. ¿Diario? Para todos, la mera, sí. Por eso no lo dejo y es un gusto para mí estar aquí. ¿Sí te la has de aquí? No, pues... ¿Cuántos años ya? No, pues ya en este... Empecé a los 13 años. No tenía 3 años cuando empecé a trabajar con la primera persona. ¿Tienes 25? No, la verdad, la verdad, yo tengo 42 años. ¿Tú ya llevas 29 años? A lo mejor sí, trabajando desde Moros, aprendes a mejorar, dices, ganarte una moneda honrada, a andar de culero en la calle, ¿no? Sí, pero siempre así en la ropa. Siempre así en la ropa, sí, siempre, siempre. Mis trabajos son en la ropa, siempre, siempre. Desde que yo era chavito, conocí la ropa y en la ropa no me salvé hasta la fecha. El destino así es que él te lleva donde tú quieres, o sea, o él te pone donde debes de estar, ¿no? En eso, ¿no? Ahora sí que a lo mejor digo yo me salvé, ¿no? Porque estoy aquí donde hay chamba y todo está, ¿no? Y aparte donde te gusta, ¿no? Exacto, y me gusta, que es lo más chido, ¿no? Me gusta porque me siento, me siento bien con los compañeros, trabajo chido y no, no, no. No me siento mal. No, no, no es agotante despertar de trabajar, ¿no? Para mí siempre estar aquí, aunque esté mal el tiempo, para mí el mal tiempo es buena cara, siempre. Siempre para mí eso. Y una sonrisa y porque los problemas los dejamos allá. Aquí venimos a ganarnos un chesco y todos, y para llevarnos un panito para la familia. Y si no se puede, pues hay que buscarla. Igual en la gala. Igual en la gala. Pero sí, siempre se va a poder, siempre hay miedo. Sí, ahora sí que me dio gusto que también estuvieran ustedes aquí. Sí, muchas gracias. Ya también pasamos una buena mañana aquí con el carnal. La verdad es que sí lo hemos pasado muy a gusto desde que se abrió. Ya se puede ver, eso empieza a llenar de gente. Ya la gente ya está empezando a abarrotar lo que es la ropa. Nosotros ya hicimos las compras pertinentes. La verdad es que ya son las 9, 10 de la mañana, 9 y cuarto de la mañana. Nosotros por aquí vamos a dar, pues, finalizado este reportaje. Pero, pues, obviamente ellos van a seguir aquí en la chinga. Ya escuchamos que cierran 5 de la noche. Y, pues, es como todo, ¿no? Es un trabajo que, pues, que lleva su trabajo, ¿no? Aunque suena ahí redundante. Es un trabajo que sí se les requiere mucha fuerza para estar cargando. También mucha fuerza para estar todo el día aquí. Estar en chinga. También está chingón escuchar que les gusta, les gusta hacer esto. Creo que hasta aquí dejamos el reportaje y nos vemos con una buena ropa de paca. Y, ¿no? No olviden ir a comprar, ¿no? Ir a armarse de algo. Siempre hay algo, siempre hay para todos los gustos, todos los colores en la ropa de paca.